¡Hola! Bienvenidos a una nueva aventura, una nueva ciudad y un nuevo país, obviamente. ¿Vos dónde estamos? En Praga, República Checa. Empezamos a descubrir la ciudad. Hay un montón de cosas por mostrarles. Una ciudad muy grande, muy hermosa, con muchísima gente. Encontramos un montón de argentinos, de hecho, por acá dando vueltas. Españoles también. Españoles. Así que, wow. Nos espera un gran video, una gran aventura. Así que, empecemos. Y de los viajes, y el sabor a sol, y encontrarte otra vez, otra vez. Comenzamos nuestra aventura en la Torre de la Pólvora, una de las antiguas entradas de la ciudad. Torre del siglo XV, de estilo gótico, gótico tardío, en realidad. Donde se almacenaba pólvora, por eso el nombre Torre de la Pólvora. De hecho, se puede subir hasta Torre y cuesta 100 coronas checas. Sería más de unos 4 euros. Y como nuestro presupuesto es bastante ajustado... No creo que entremos. Sí, lo vamos a pensar. Veremos. Como la mayoría de los países de Europa del Este, la historia de República Checa está marcada por siglos y siglos, donde sus territorios iban pasando de mano en mano. Podríamos decir que el Estado Checo, antes conocido como Bohemia, surgió como un ducado dentro del Imperio de Gran Moravia. Tras la disolución del imperio, su centro de poder pasó a este ducado de Bohemia, que en el siglo XIII alcanzó la categoría de reino. Tras la batalla de Mojax en el siglo XVI, el reino pasó a ser parte del Imperio Estrohóngaro, hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial y la extinción de este imperio. Así nació Checoslovaquia, un país independiente que luego de ser ocupado por los nazis y posteriormente por los soviéticos hasta 1989, siguió existiendo hasta el 93, cuando se dividió pacíficamente en República Checa y Eslovaquia. Uno de los momentos más trágicos y recordados de su historia ocurrió tras el cobarde Pacto de Múnich en 1938, cuando Francia e Inglaterra le cedieron a Adolf Hitler una zona del norte de Checoslovaquia llamada Los Sudetes, que él reclamaba como alemana por tener mayoría de alemanes viviendo en España. El acuerdo le cedía a esta zona sin haber siquiera consultado con el gobierno checoslovaco, debido a que Hitler amenazaba con llevar el problema a escalas mayores. Por temor aceptan, a cambio de que no siguiera con su proyecto expansionista. Sin embargo, él fue por más y en marzo del 39 el ejército alemán entró en Praga tomando el control de los territorios checos restantes. Los alemanes pensaron que los checos serían un pueblo fácil de domar, pero no fue así, así que en 1941 enviaron a uno de los más poderosos y temidos jerarcas nazis a comandar esa región, Reinhard Heydrich, más conocido como el nazi perfecto o la bestia rubia. En sus primeros días al mando, Heydrich ejecutó a 550 personas, lo que lo llevó a ganarse el miedo de toda la población y otro apodo, el carnicero de Praga. Él pensaba que tenía todo bajo control e incluso le gustaba pasear por la ciudad en su descapotable y sin custodia. Nunca pensó que alguien podría planear un atentado contra él, pero se equivocó. Praga fue el escenario de la Operación Antropoide, el único atentado contra un jerarca nazi que fue efectivo. Jan Kubitsch y Josef Gapchik, dos jóvenes pertenecientes a la resistencia checoslovaca, interceptaron su descapotable y bajo un intento fallido con un fusil, Gapchik le lanzó una granada que estalló cerca de la puerta donde estaba Heydrich, que fue herido por las esquirlas. Los atacantes huyeron y se escondieron en la cripta de la iglesia de los santos Cirilo y Metodio, pensando que su misión había fracasado. Y esto podría haber sido así si Heydrich no hubiera sido tan pero tan nazi. Al usarse a ser atendido por un médico checo, tuvo que esperar a que llegue un médico alemán a la ciudad y la herida se le infectó de tal manera que terminó con su vida. Mientras tanto, el ejército buscaba a los atacantes sin resultado, amenazando a la población con ejecuciones, ofreciendo 100.000 coronas checas a quien diera información. Karel Churda, otro miembro de la resistencia, traicionó a sus compañeros y develó el escondite que fue rodeado y asediado por los alemanes. Pese a que los querían vivos, 6 de los 7 miembros de la resistencia que estaban allí se suicidaron y Kubitsch murió desangrado por la herida de una granada. La muerte de Heydrich generó una ola de venganza hacia el pueblo checoslovaco que terminó con la vida de 1.300 personas, incluyendo a todos los habitantes de un pueblo llamado Lídice. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los hijos pródigos de Praga es el reconocido escritor Frank Kafka. En la ciudad pueden verse varios monumentos en honor a él, pero sin duda el más increíble es la cabeza hecha por el escultor checo David Czerny, que consta de 42 bloques metálicos que giran aleatoriamente. ¡Gracias! 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 Entre las 9 y las 23 horas a cada hora en punto suena el reloj astrológico y de ellos salen 12 apóstoles que van desfilando. Lamentablemente el reloj está en reparación así que lo que hay atrás es una pantalla LED que nos muestra cómo es todo este movimiento del reloj. Pero lo bueno es que la torre está abierta, de hecho estuvo en reparación más de un año y ahora la acaban de abrir así que está brillante. Lo gracioso y curioso es que hicieron un pequeño error y resulta que en el reloj que está arriba, no en el reloj gastronómico, las manecillas que deberían señalar la hora están señalando los minutos. Música El puente de Carlos es el puente más viejo de Praga y una de las atracciones turísticas más visitadas. Fue finalizado en 1402 por pedido de Carlos IV para conectar la zona del castillo con las zonas adyacentes. Está decorado con 30 estatuas, entre las que se destaca la de San Juan Nepomuceno, que dicen que si tocas su figura con tu mano izquierda, se te cumplirá un deseo. ¡Gracias por ver el video! La capital de República Checa tiene mucho, pero mucho que ver, por eso nuestra visita no terminó en este video. Te invitamos a suscribirte para estar atento a nuestro próximo video de Praga y a nuestras siguientes aventuras. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias por ver el video!